Hola, yo soy Luis y hoy les voy a hablar de Los Escarabajos Vuelan a la Terracer que está escrito por María Gripe y este libro lo leí porque lo estamos leyendo en Leo con Abrilich que es el círculo de lectura de Abril en este libro tenemos a tres personajes principales que son Anika, Jonas, que son hermanos y David ellos escuchan como algo raro en una quinta o como que era como una posada o algo así que este lugar es la quinta de Selanderchen no sé si lo pronuncia bien y ellos van a tratar de averiguar como que está pasando porque llegó alguien como en una canoa a este lugar como a recibir algo misterioso y después ellos como que intentan escabullirse y el lugar como que le recuerda a algo que ha soñado David que en esos momentos le está pasando como algo similar de que cosas que sueña, como que siente que están pasando en la realidad y su momento de investigar ahí tiene como un gran paso cuando comienzan a trabajar cuidando las plantas y regando las plantas que hay en esta propiedad ahí encontrarán algo más que solo plantas que cuidar y así también van a encontrar una historia entre dos personas que es Emily y Andrés que vivieron como dos siglos antes van a conocer su trágica historia como curiosamente está relacionada con una antigua estatua egipta que va a mantener ocupados a los chicos y esto también les ayudará a que se conozcan como a sí mismos como a conocer, bueno yo sentí como que eso como a conocerse un poco más entre ellos y como a ellos mismos como personas a esta aventura se les va a unir el sacerdote del lugar que se llama Linderoth también estará rondando por ahí un periodista y es muy curioso como lo que sucederá con él y como su historia con este periodista y los niños porque él necesita como relatar cosas en su periódico necesita como titulares sorprendentes noticias que mantengan a la gente interesadas en comprar el periódico en tener exclusivas y cosas así algo que me gusta de este libro es la aventura quizá no me gustó mucho el final pero me gusta como la aventura de cómo van descubriendo pequeñas pistas y de ahí va como más y más y más grande hasta sospechar que en el pueblo donde viven hay una estatua egipcia y como por esa investigación que hacen los niños llegan investigadores de la capital de Suecia a este pueblito el pueblo se hace como popular en la tele y todo eso porque tienen como la expectativa y hay como mucha inseguridad por las pruebas que mostran los niños de que seguramente si hay una estatua me gusta que esta historia la hagan los niños y no tengan como tanta intervención de las personas grandes porque cuando intervienen llegan a hacer como cosas no sé, como que no entienden ni como este adultocentrismo y el sacerdote Linderoth como que él sí entiende como de qué va y como qué hacer con estos chicos y me gustó como ese ambiente como de amistad quizá algo más pero como esa amistad como eso de tener amistades en esa edad como la infancia como hacer cosas como divertirse como vivir la vida y quizá ya cuando están grandes pues van a tener como experiencias como contar como lo que pasó ese verano de cómo cuidaban plantas de cómo David mantenía una partida de ajedrez por teléfono eso es muy importante de cómo hubo como muchos escarabajos ese verano y que por ahí viene algo con el título entonces yo espero leer a más libros de María Gripe que ya había leído Josefina que sí me agradó y no sé si sea realmente como una de las mejores obras de la autora pero iré viendo como qué más hay de María Gripe que creo que están las hijas del espantapájaros me parece o del... no me acuerdo cómo era pero hay varios títulos que creo son como más populares que el de Josefina que leí este me agradó bastante no me gustó mucho el final pero valoró como la travesía entonces no sé si ya le dieron a María Gripe si hay como algún libro que creen que pueda ser como mejor que digan este es el libro definitivo o de los mejores libros o cuál es su top 3 libros de María Gripe ya me parece como en los comentarios entonces gracias por ver este video y si quieren obtenerse como el círculo de lectura de abril pues pueden creo que verlo con ella entonces adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!